¡Mmm! ¡Delicioso! El día de hoy vamos a preparar unas deliciosas empanadas de carne con dos deliciosos ajís al mejor estilo de cocina sin excusas. Aquí tenemos una libra de espaldilla. Esta carne es ideal para desmechar, aunque también puedes utilizar pecho o la que sea de tu preferencia. A la olla a presión vamos a agregar la carne y seguido agregamos un litro de agua o la cantidad suficiente hasta cubrirla. Seguido a esto agregamos una ramita de cebolla larga, también agregamos media cebolla cabezona, adicionamos una pizca de sal, continuamos con dos hojitas de laurel, una ramita de tomillo. Opcional, agregamos un caldo de recién cubo, pero te lo recomiendo porque este va a potencializar el sabor de la carne. Adicionamos la infaltable pimienta negra recién molida totalmente al gusto. Continuamos con tres o cuatro dientes de ajo machacados y mezclamos un poco. Seguido agregamos color y nuevamente revolvemos. Ahora tapamos y ponemos a pitar por una hora aproximadamente para que nuestra carne quede bien blandita. Mientras tanto vamos a limpiar una papa parda quitándole los ojitos o impurezas que tenga. Y luego la vamos a partir en láminas para seguido picarla en cuadritos. Estas empanadas las puedes preparar solamente con papa parda o solo con papa amarilla, pero la combinación de las dos queda espectacular. Repetimos el proceso con la papa amarilla y esta la vamos a partir en cuatro partes, ya que al momento de cocinar se deshace más rápido que la papa parda. Ahora agregamos las papas a una olla, donde seguido agregaremos agua hasta cubrirlas por completo. Continuamos agregando sal, revolvemos y dejamos cocinar por 10 o 15 minutos aproximadamente. Como pueden ver nuestras papas ya están cocinadas. Vamos a retirarles el agua y las reservamos para más adelante. Pasó una hora aproximadamente y la carne ya está en el punto que deseamos. La retiramos para dejarla enfriar y luego poder desmecharla con más facilidad. No botes el caldo que quedó de la cocción de la carne porque este va a ser fundamental para preparar la masa. Es momento de preparar nuestro hogao o sofrito. Lo primero que haremos será partir una cebolla cabezona en dos para continuar picándola en cuadritos finamente. Seguimos con la cebolla larga, de esta vamos a utilizar suficiente ya que vamos a utilizar para el sofrito y para nuestro ají. Vamos a hacerle una raja por la mitad para picarla finamente. Llegó el turno de rallar los tomates bien maduros, igualmente vamos a reservar una parte para nuestro ají. En una olla o sartén vamos a agregar un buen chorro de aceite achotado. Seguido agregamos 4 dientes de ajo machacado. Y mezclamos muy bien pero estamos pendientes de que este no se nos vaya a quemar. Ahora agregamos la cebolla cabezona que teníamos reservada y dejamos cocinar hasta que se cristalice o tome un color transparente. Pasamos a agregar la cebolla larga y dejamos cocinar hasta que se integre muy bien. Seguimos con el tomate, el cual también vamos a revolver para que se integre con los demás ingredientes. Continuamos con un poco de pimienta negra recién molida totalmente al gusto. Nuevamente mezclamos y pasamos a agregar un poco del caldo que quedó de la cocción de la carne. En este punto ratificamos la sal y si le hace falta le agregamos un poco. Vamos a desmechar la carne ya que está fría y es mucho más fácil. Si prefieres puedes hacerlo con las manos o también con un tenedor. Después de desmecharla la agregamos al guiso y continuamos también agregando la papa. Revolvemos muy bien hasta que todos los ingredientes se incorporen por completo y es así como nos queda el relleno de nuestras empanadas. En un recipiente vamos a agregar 400 gramos de la harina de maíz o harina pan. En vez de agua vamos a utilizar el caldo que quedó de la cocción de la carne ya que este tiene muy buen sabor y por ende van a quedar deliciosas las empanadas. Vamos a ir agregándolo de a poco para no pasarnos ya que la idea es tener una masa consistente. Nos damos cuenta que la masa ya está lista haciendo la siguiente prueba. Hacemos un palito con la masa y al doblarlo no debe partirse. Tomamos un plástico que esté limpio y seguido agregamos un chorrito de aceite. Para que todas las empanadas nos queden iguales vamos a armar bolitas de 80 gramos. Cubrimos la masa con el plástico y procedemos a aplastarlo con una tabla o algo de superficie plana. Pasamos a agregar el relleno a las empanadas y te recomendamos que no le agregues tanto para que al momento de freír no se te revienten. Ahora con ayuda del plástico vamos a cerrar la empanada. Y para hacer un corte preciso vamos a utilizar una taza o vaso o algo de superficie redonda. Y es así como quedó nuestra empanada. Ahora vamos a repetir el proceso para armar las demás empanadas. Esta es una receta muy típica del Valle del Cauca aunque también se prepara 100% con maíz. Para preparar los ajís vamos a picar un puñado de cilantro finamente. Este nos alcanza para los dos. Luego de esto lo dividimos en dos recipientes. Entonces para el primer ají vamos a utilizar cilantro, cebolla larga, tomate, exprimimos un limón, agregamos una pizca de sal, un chorrito de vinagre blanco, agregamos unas goticas de ají, dependiendo de qué tan picante lo quieras, un chorrito de agua y finalmente agregamos aceite. Este lo mezclamos hasta que todos los ingredientes se integren por completo y es así como puedes preparar un delicioso ají rápido y sencillo. Para el siguiente ají vamos a utilizar cilantro, mayonesa, el zumo de un limón, un chorrito de vinagre y unas goticas de ají dependiendo de qué tan picante lo quieras. Finalmente mezclamos para que todo se integre muy bien y de esta manera obtienes otra idea muy deliciosa de preparar ají. En este punto ya tenemos el aceite caliente y vamos a comenzar a agregar las empanadas. Las vamos a dejar dorar hasta el punto que deseemos. Cuando ya estén listas las retiramos y las agregamos en papel absorbente para retirar el exceso de grasa y listo. Ahora sí, a disfrutar de unas deliciosas empanadas de carne al mejor estilo de cocina sin excusas. En este caso las acompañamos con dos deliciosos ajís muy fáciles de preparar. Estas empanadas son perfectas para una tarde de amigos y familia o también como pasabocas en tus reuniones. También son una muy buena manera de emprender así que anímate a prepararlas y disfruta de esta delicia. Los ingredientes que utilizamos para esta receta fueron los siguientes. ¡Mmm! ¡Esto es muy delicosa!